Este viernes significó un gran día para los servidores públicos del municipio de Zapopan, ya que se les entregaron reconocimientos por su esfuerzo y trayectoria laboral de 25, 30 y 35 años de antigüedad en el auditorio del Centro Cultural Constitución. Vamos a recibir también con mucho cariño, con 35 años también de servicio al señor Pedro García Rendón. Un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas felicidades, don Pedro. El evento fue encabezado por la secretaria del Ayuntamiento de Zapopan, Graciela de Ovaldí Escalante, en representación del presidente municipal, Juan José Frangé, en compañía de Elizabeth Peñuñuri Villanueva, directora de Recursos Humanos, Eduardo Padilla Ulloa, representante de los servicios públicos, y Edmundo Amutio, coordinador general de Administración e Innovación Gubernamental. Son 25 años ya de servicio aquí dentro del ayuntamiento, y pues prácticamente trayectoria, pues bastante, ¿no? Incendios grandes que han sucedido aquí en el municipio. Inclusive hemos apoyado a otros municipios en diferentes situaciones que se les han presentado. Y pues la participación en Cuocla Morelos, en el sismo, que nos tocó ir a apoyar a aquellos hermanos que sufrieron esa desgracia. Y pues poco a poco lo que ayudamos y beneficiamos en cuestión a su área afectada, son los gratos recuerdos con los que me llevo. Con una gran sonrisa, los trabajadores presumieron este reconocimiento. Satisfacción, pues, porque la actividad que desarrollo, pues, es el hecho de, en el área que me desenvuelvo, es darle mantenimiento a los inmuebles. Y eso es lo que nosotros pretendemos, ¿no? Que cada servidor público tenga un espacio adecuado para poder servir a la comunidad. Dentro de las modificaciones que se implementarán en la nueva administración, están la apertura de comedores y la continuidad de capacitaciones laborales. Con imágenes de Federico Moclova, para Quiero TV, Lisa Torres.